Sale Y lloro por quererte, por amarte y por desearte Y lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Suéltala pa' que baile sola Música Y lloro por quererte, por amarte y por desearte Y lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Vaya con la cumbia De Colombia, pa' el Ecuador Juega Hasta las seis de la mañana Vaya 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 Me dicen perdido y borracho Me dicen perdido y borracho Pero nadie sabe el motivo Porque es que me ahogo entre tanto licor Pero nadie sabe el motivo Porque es que me ahogo entre tanto licor Tan solo tú sabes, ingrata Tú tienes la culpa de mi perdición Tan solo tú sabes, ingrata Tú tienes la culpa de mi perdición ¿En qué hora vine a conocerte Después de quererte, malvada mujer? ¿En qué hora vine a conocerte Después de quererte, malvada mujer? Tú fuiste el amor de mi vida Tú fuiste el amor de mi vida Por ti abandoné, padre y madre Pensando y creyendo en tu falso querer Por ti abandoné, padre y madre Pensando y creyendo en tu falso querer Dios quiera que nunca te paguen Así como pagas mi noble querer Dios quiera que nunca te paguen Así como pagas mi noble querer En tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina y aquí moriré En tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina y aquí moriré Aquí moriré O. 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 Dios quiera que nunca te paguen Así como pagas mi noble querer Dios quiera que nunca te paguen Así como pagas mi noble querer En tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina y aquí moriré En tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina y aquí moriré Tus besos son los que me dan alegría Tus besos son lo que me dan el placer Tus besos son como caramelo Son caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son todo en mi vida Tus besos son mi mundo entero Tus besos son Tus besos son como caramelo Con caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Vaya, vaya, juega con los hispanos Vaya, vaya, juega con los hispanos A Bogotá Tus besos, vaya, juega con los hispanos Tus besos son lo que me dan alegría Tus besos son lo que me dan el placer Tus besos son lo que me dan el placer Tus besos son lo que me dan el placer Tus besos son lo que me dan el placer Tus besos son lo que me dan el placer Tus besos son lo que me dan el placer Tus besos son lo que me dan el placer Tus besos son lo que me dan el placer Tus besos son lo que me dan el placer Tus besos son lo que me dan el placer Tus besos son lo que me dan el placer Tus besos son lo que me dan el placer Tus besos son lo que me dan el placer Tus besos son lo que me dan el placer Tus besos son lo que me dan el placer Tus besos son lo que me dan el placer Tus besos son lo que me dan el placer al cielo, me hacen hablar con Dios. Tus besos son todo en mi vida, tus besos son mi mundo entero, tus besos son como caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Tus besos son como caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Vaya con los himpanos, un saludo para la típica. Una noche me quedé contemplando el panorama. Y a lo lejos divisé, un lucero que lloraba. Entonces me transformé en paloma mensajera. Alto, muy alto, volé, confundiéndome en la niebla. Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra, allá muy lejos escuchas tu llanto. Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra, allá muy lejos escuchas tu llanto. Cuando volaba muy alto, la tierra me parecía, una cumbia gigantesca con mil velas encendidas. El lucero que lloraba, por su amor una estrellita, que se ha escapado del cielo y en la tierra está escondida. Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra, allá muy lejos escuchas tu llanto. Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra, allá muy lejos escuchas tu llanto. Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra, allá muy lejos escuchas tu llanto. Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra, allá muy lejos escuchas tu llanto. conmigo, dile, dile que tú eres sincera con él, dile que a él no lo quieres, cuéntale, dile que es a mí a quien quieres, dile, dile que es a mí a quien amas, dile, dile todo lo que hiciste conmigo, dile que a él no lo quieres, cuéntale, dile que es a mí a quien quiere, dile, dile que es a mí a quien amas, dile, quiero que decidas hoy amorcito, vivas con él o te quedas conmigo, no quiero seguir sufriendo cariñito, mejor será que esta noche terminemos. Luis Quintero, y pa' Musicalia. Cuando estés con él, dile, cuando estés con él, cuéntale, dile que anoche estuviste conmigo, dile, dile que anoche estuviste conmigo, dile, dile que tú eres sincera con él, dile que a él no lo quieres, cuéntale, dile que es a mí a quien quieres, dile, dile que es a mí a quien amas, dile, dile, dile que es a mí a quien amas, dile, quiero que decidas hoy amorcito, vivas con él o te quedas conmigo, no quiero seguir sufriendo cariñito, mejor será que esta noche terminemos. Quiero que decidas hoy amorcito, vivas con él o te quedas conmigo, no quiero seguir sufriendo cariñito, mejor será que esta noche terminemos. Pa' que la bailen gigantes. Pa' que la bailen gigantes. Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Por eso es que yo siento al mirarte, un montón de cosas En tus cabellos hay siempre brisa, tu cuerpo es de diosa Pero con el cristal de tu risa, eres deliciosa Por eso es que a mi me gusta, cuando estamos bien cerquita Me gusta mirar tus ojos, y besarte la mojita Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Por eso es que yo siento al mirarte, un montón de cosas En tus cabellos hay siempre brisa, tu cuerpo es de diosa Pero con el cristal de tu risa, eres deliciosa Por eso es que a mi me gusta, cuando estamos bien cerquita Me gusta mirar tus ojos, y besarte la boquita Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa 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 Cuando tú tengas penas, cuando tengas problemas O por un loco amor estés perdiendo la cabeza Para calmar los nervios si te sientas tranquilo Te recomiendo hermano unos vasos de cerveza Cuando tú tengas penas, cuando tengas problemas O por un loco amor estés perdiendo la cabeza Para calmar los nervios si te sientas tranquilo Te recomiendo hermano unos vasos de cerveza Olvidarás las penas, tendrás mucha alegría Pero al final todito será una fantasía Al fondo de la copa verás la imagen bella Del trago del alcohol, de una rica cerveza Al fondo de la copa verás la imagen bella Del trago del alcohol, de una rica cerveza Recuerda mi cariño Que me sirvan otra copa, quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores, de toditas son las peores Que me sirvan otra copa, quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores, de toditas son las peores Juega Música Música ¡Suscríbete! ¡Vaya! Que me sirvan otra compa, quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores, de toditas son las peores Que me sirvan otra compa, quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores, de toditas son las peores Que si son penas de amores, de toditas son las peores Que si son penas de amores, de toditas son las peores ¡A comer! ¡Ah, pero me lo vais a decir! Tú me mandaste a decir, en un papelito blanco Tú me mandaste a decir, en un papelito blanco ¿Cómo quieres que te quiera? Tú en el pueblo, yo en el campo También me decía el papel, que tenías a quien querer También me decía el papel, que tienes a quien querer Y en eso estamos iguales, si tú tienes yo también Y en eso estamos iguales, si tú tienes yo también Y para que tú comprendas, que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz, que ahora canto como un niño behaving... Y para que tú comprendas, que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz, que ahora canto como un niño ¡Hajajajaja! ¡Trrrrrrrrico! ¡Olvídale, Flaco Carmelo! ¡Jejeje! Tú me mandaste a decir que ya tú no me querías Tú me mandaste a decir que ya tú no me querías Y en vez de darme tristeza lo que me dio fue alegría Y en vez de darme tristeza lo que me dio fue alegría En tus desprecios me río, de ti no tengo cuidado En tus desprecios me río, de ti no tengo cuidado Porque amor es como el tuyo, a mí nunca me han faltado Porque amor es como el tuyo, a mí nunca me han faltado Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz que ahora canto como un niño Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz que ahora canto como un niño ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A gozar! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡A gozar! ¡Oh, oh, oh, oh! Ay, 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 ay Cuando estés con él, dile Cuando estés con él, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile, dile que tú eres sincera con él Dile que él no lo quiere, cuéntale Dile que es a mí a quien quiere, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quiere, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Quiero que decidas hoy amorcito Vivas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Cuando estés con él, dile Cuando estés con él, dile Dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile que tú eres sincera con él, dile Que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quiere, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Quiero que decidas hoy amorcito Vivas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Pa' que la baile con él o te quedas conmigo Quiero que decidas hoy amorcito Vivas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Pa' que la bailen gigantes